La Peña de Bernal fue una vez más uno de los centros de energía más importantes del país para recibir el equinoccio de primavera. Por tal motivo, cientos de personas se dieron cita en el monolito. En las faldas de la Peña se llevaron a cabo varias ceremonias, unas de ellas dirigidas por un chamán para purificar el espíritu y entrar en armonía con la misma vida y una más en la que las personas de la tercera edad recibieron energía. Recibir energía en este equinoccio fue tan motivante para los asistentes al monolito que algunos nos platicaron su experiencia. Esta vez tenemos la oportunidad de convivir con personas y un grupo de un estado diferente al nuestro, donde a través de ejercicios de yoga kundalini nos permitieron estar aquí y liberarnos de la energía negativa que nuestro cuerpo almacena a través de todas las actividades cotidianas que tenemos. Aparte de las ceremonias realizadas, subir a la Peña como ya es tradición, también hubo danza y música prehispánica. Música 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 La experiencia de cada equinoccio de primavera se vive diferente, así lo expresaron quienes lo vivieron en la Peña de Bernal y dejaron un mensaje a quienes aún no han asistido. Los invitamos a que vengan a la Peña de Bernal con la finalidad de que disfruten esta hermosa ceremonia y este hermoso paisaje. Para Cuadratín Querétaro, Óscar Andrés Reyes.